¿Qué es la zona sur de Mendoza? Soy nacido en San Rafael, he vivido muchos años en Tierra del Fuego, más de 25. Hace 4 años que me volví a mis pagos. Y bueno, tenemos nuestro negocio en Tierra del Fuego y la verdad que una de las opciones que teníamos era San Rafael y creemos que era el lugar indicado para hacerlo porque realmente creo que acá podemos atender todo lo que es la zona sur de Mendoza y si necesitamos expandirnos podemos ir hacia la parte capital, incluso a otras provincias aledañas. Así que bueno, esa fue la decisión por la cual también hemos optado por invertir en San Rafael. Gomas, gobiernas, todo lo que hace al andar de un automotor. ¿Usted es fierrero? Por supuesto, sí. He corrido autocarrera también, así que hace muchos años que estamos ligados a este tema. Más allá que mi actividad comercial por ahí estuvo ligado a otro rubro, no al neumático. Hace 7 años que estamos con la empresa esta. Y la verdad que sí, es algo que lo llevo hace muchos años. Te digo, cuando yo llegué recién a Tierra del Fuego, a los 2 años yo ya entré a trabajar a una gomería. Trabajé poco tiempo, pero tuvimos más de un año y la gente que conformamos hoy este equipo de trabajo somos excompañeros de trabajo desde esa época. Para nosotros es un orgullo estar acá, hoy abriendo una gomería. Como vos decías recién, en momentos que no son nada fáciles, nosotros optamos por esto y creemos en el país y creemos que tenemos que trabajar porque, bueno, todos tenemos hijos chicos. Ellos creo que necesitan que nosotros marquemos un camino que me parece que la única manera de sacar este país adelante es trabajando entre todos y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Se arrimaron a nosotros, nos propusieron el tema, nosotros estábamos encantados de poder volver a nuestros primeros amores que es justamente Udia. Así que, bueno, decidimos que tenemos que darle para adelante.